Bien, muy buenas tardes Bueno, quiero saludarlos a todos muy especialmente y por supuesto agradecer a Arnulfo y a todos los asistentes y pues hay una larga lista de protocolos que intento recordar que Arnulfo mencionó uno a uno pues para no pecar por omitir a alguien, la verdad yo pues a todos los distinguidos participantes quiero saludarlos por supuesto que quiero destacar la presencia de nuestros visitantes de otras regiones del país y de un lenguaje que me acabo de enterar Arnulfo es los IFIs lo llaman ustedes los IFIs de Instituto Financiero ok y es un lenguaje ya muy común acabo de reconocer así o por supuesto hace 20 años sería secretario de Hacienda del departamento fue después secretario de Hacienda y por supuesto pues esa lógica financiera me agrada mucho saludarla en el día de hoy yo tengo dos dos elementos que rescatar de muchas cosas que dijo Arnulfo y no me quiero profundizar en ello porque pues él fue suficientemente explícito pero con el finorte me une algo muy especial yo en 1974 también nací es decir que con el finorte este año cumplo 50 años si ven lo especial que se ha vuelto el evento y dos quiero compartirles el agrado de escuchar a Arnulfo hablar de cómo los institutos financieros departamentales ayudan a financiar el desarrollo y la verdad cada punto que refería a Arnulfo me daba mucha alegría saber que hoy que tenemos la responsabilidad junto con nuestro compañero UGEN y por supuesto los demás diputados nosotros queremos introducir una lógica especial en la política y es que la política debe pensarse también en clave de ayudar a dinamizar la economía una de las grandes dificultades que hoy tenemos doctor Giovanni ¿cierto? y sobre todo los políticos nos pasa es que hay muchas dificultades económicas en la población gran parte de ellas se ve reflejada en el empleo o en la falta de empleo de tal manera que toda esa contribución que ustedes a través de esta lógica financiera le puedan hacer a los territorios en el departamento me parece que son fabulosos y muy pertinentes nosotros en el norte de Santander y especialmente en la provincia de Ocaña y en la región del Catatumbo estamos pasando por una crisis derivada precisamente de la desaparición de la bonanza del narcotráfico y la producción de la coja en la región del Catatumbo de hecho por eso el gobernador está en una reunión alterna atendiendo una comisión del gobierno nacional y una comisión de un comité pro paro que se está anunciando en los próximos días y la idea es evitar que ese tipo de manifestaciones sucedan y precisamente esas situaciones se están presentando porque al departamento norte de Santander y hoy hace bien a la región del Catatumbo en su mejor época le estaba entrando esa economía 9 millones de pesos de agude a las cifras de hectáreas de pocas en gráficas hoy que esa esa economía no está por fortuna es es una buena noticia que hoy estemos tratando de superar ese capítulo oscuro que tenemos en nuestro territorio en buena hora todas las dinámicas que se necesiten para promover la economía lícita es bienvenida a la asamblea del departamento con toda la disposición de brindar las capacidades los instrumentos las facultades que sean necesarias para que instituciones como IFINORTE logren consolidar ese desarrollo que tanto necesitamos los norte santandereanos a eso solo me resta decirle doctora que nos gustaría también pensar en un modelo de desarrollo que para norte de santandere especialmente para muchas subregiones es necesario nosotros todavía seguimos dando como palo de ciego realmente a que nos vamos a dedicar en las subregiones nosotros tenemos prácticamente cuatro el departamento está dividido en cuatro subregiones y hay un llamado muy especial para que desde ese principio de asociatividad logren visualizar una dinámica subregional de desarrollo y por supuesto IFINORTE debe estar ahí promoviendo el desarrollo en esas regiones y me refiero a pueblos de occidente me refiero al sur del departamento la provincia del Cáutico y por supuesto la provincia de Ocaña todo con potencialidades enormes y que instrumentos financieros como ahora nos están describiendo nos van a seguir enseñando pues es necesario para movilizar economía pero también para hacer unas instituciones y unas entidades territoriales muy fuertes por lo demás yo también valoro y felicito a mi UFU también por esa iniciativa de la microcrédito me parece que también ayuda ya desde el punto de vista de lo personal a dinamizar flujos económicos en la población que en este momento pues es una de las cosas más esperadas de parte de las instituciones públicas y por supuesto los estandos políticos muchas gracias y mucho éxito a esta jornada de trabajo buena tarde para todos